Mi nombre es David Rintel, yo voy a tomar solamente unos minutos de la tarde porque todos estamos acá mucho rato. Disculpe por favor mi español muy primitivo, pero yo creo mejor que hablar en inglés. Yo soy bueno y quisiera decir gracias a Verónica y Eduardo por todo su trabajo y toda la gente que han hecho una reunión tan valorosa. Yo soy representante de la abogacía de pacientes de una compañía Bio Pharma que se llama Bridge Bio y otra compañía, los dos son muy pequeños, que se llama ASPA. No voy a explicarlo porque tengo solamente cinco minutos, solamente es la idea de llevar investigaciones en enfermedades raras desde el laboratorio a personas humanas. Y estamos trabajando en desarrollar un tratamiento de terapia génica para enfermedad caravan que es una glucodistrofia muy rara. Esta es la suma de información para los médicos, pero para nosotros se piensa que es una persona por 100 mil nacimientos, autosómica recesiva y sube el nivel de una química que se llama NAA que eventualmente destruye el sistema central nervioso. Los síntomas empiezan como los tres o cinco meses y muy rápidamente los niños, bueno, no desarrollan habilidad de comunicar ni mover parte, bueno, sus brazos, sus piernas, es muy difícil. Estamos continuando con el trabajo del Dr. Gao y Gessler de la Universidad de Massachusetts que desarrollaron esa forma de tratamiento. Ellos se llevaban hasta los ratoncitos y nosotros estamos tratando de llevar hasta los niños humanos. Para hacerlo tenemos que hacer un estudio de historia natural y el propósito es que no queremos hacer un placebo porque ninguno de los padres quieren tomar sus niños placebo, pero la FDA quiere una comparación. Entonces, un estudio de historia natural nos deja comparar a los niños tratados con la historia médica de los niños con caravan. Y nosotros vamos a compartir la resulta de este estudio con otros investigadores en caravan porque es muy difícil de hacer. Necesitamos como 50 niños, pueden ser vivos o pueden ser ya fallados, ver su historia médica por sus archivos. Y también pueden venir a Nueva York o a Boston para estar en el estudio y ASPA, la compañía, va a pagar todos sus gastos para el viaje. Pero el asunto es que hay muy pocos pacientes, quizás un mil en el mundo entero. Entonces, estoy aquí para pedir el favor de comunicar con sus comunidades y sus médicos diciendo que hay un estudio de historia natural que necesita niños con caravan y sus archivos médicos o también su participación. Ahora, bueno, estamos trabajando con los grupos de caravan. Hay tres grupos de caravan en los Estados Unidos. No sé por qué hay tres, porque es muy pequeño, pero hay muchas iglesias en los pueblos y no sé por qué hay tantos, pero la gente quiere formar grupos diferentes y hemos hecho grupos de focos con familias porque también tenemos que identificar cómo es que debemos mostrar para la prueba que ese tratamiento funcione bien. Todas las familias que pueden participar, que tienen caravan sin costo, familias de niños fallados, sí también pueden participar. Tenemos una compañía que van a hacer el trabajo de buscar a los archivos médicos de la familia porque es muy difícil con muchachos y si los archivos son ya antiguos y nosotros estamos pagando para todo. Y el costo de viajar y el costo de viajar si participen, participen en el estudio. También estamos, el plan es empezar de tratar a los niños con caravan en el año 2020. Si podemos encontrar 50 niños para el estudio natural. Ahora estamos haciendo el virus que se llama el vector para llevar el gen a los niños. Vamos a introducir un gen saludable a los niños que tienen un gen que no funciona bien. Y eso es todo. Allí está mi email. Si conocen una familia o si alguien quiere más información, sería un placer comunicar con ustedes. Ha sido un placer y honor conocer a algunos de ustedes hoy día y escuchar a las talas tan informativas hoy. Gracias.